Sí, acompañando tu análisis, Fernando, la ofensiva presenta tres puntos cardinales, tres puntos centrales en el sur, todos ellos, curiosamente no atacados a la vez como determinaría la doctrina militar, sino primero uno ante el rechazo de las defensas rusas, después otro, y ante el fracaso en ese otro lugar, el tercer ataque, Lopkobe, aquí ubicado, ahí aparece el mapa, sí, efectivamente, Lopkobe, Malatomkach, Tomachka, y estos tres pueblitos, Nobodonetsk, el más avanzado de ellos y el más importante, sobre este pueblito, y efectivamente lo podemos caracterizar como un pueblito, La cantidad de propaganda, ah, perdón, Nobodonetsk que supuestamente ya ha tomado de nuevo, no recuerdo si es Nobodonetsk o Makarivka, uno de estos tres pueblitos aquí, la cantidad de propaganda... Constantemente, es que están constantemente, lo toman los ocanianos, lo pierden y lo retoman los rusos, lo vuelven a tomar los ocanianos, por eso es muy difícil determinar. Efectivamente, en uno de estos realizaron un acto con una filmación, un video, lo presentaron en todos los medios infinidad de veces, si uno establece el foco del mapa sobre estos pueblitos, aparecen cinco casitas, y efectivamente esto de la, vos lo presentabas muy bien recién, esto de lo que, de la zona gris, también a veces lo llaman security zone, zona de seguridad, esto, esta zona de aquí, no solamente las defensas, las defensas en ese área anterior a la primera línea de defensa, es una zona de alrededor de siete kilómetros de extensión en profundidad, las defensas rusas aparecen dispersas y en movimiento, cada tanto abandonan sus escondites, realizan un disparo, retroceden una vez más, con el objetivo de establecer un primer contacto con el enemigo, cuando determinan la posición participan a la primera línea con la artillería y naturalmente al apoyo aéreo, y cuando comienzan los avances, inmediatamente responde la artillería, el apoyo aéreo, las minas, el gran factor, no, 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 el único factor, pero dentro de todas las cosas previstas por nosotros respecto a que esta ofensiva colisionaría con dificultades respecto a la falta de apoyo aéreo, a la falta de fuego de artillería comparable a la artillería rusa, a la preparación, a la falta de hombres, a la falta de sorpresa, el único factor no previsto por nosotros como un factor determinante para la ofensiva ucraniana, la cuestión de las minas, así que no solo aparecen constreñidos por todos estos factores, sino también por las minas, no están realizando tareas de desminado, ni con vehículos contra minas, ni a través de la artillería, realizan estos avances, estas líneas defensivas móviles establecen un primer contacto, participan a la artillería, participan al apoyo aéreo, comienzan el ataque cuando avanzan, las líneas defensivas móviles retroceden y cuando ya comenzó una carnicería, presenciamos la destrucción de todo esto, retroceden las líneas móviles, reconquistan esos lugares y para colmo, el fuego de artillería genera un minado del campo detrás de estas columnas, con lo cual cuando retroceden también aparecen en un campo minado, un verdadero desastre, una carnicería, quizás quería presentar, Fernando, un video de un ejemplo de esto, no quiero presentar muchos videos con escenas de guerra por distintas cuestiones, primero porque no queremos realizar de alguna manera una apología de la guerra, de ningún modo, además porque YouTube comenzó con la censura de algunos de mis videos porque supuestamente preconizamos la guerra, patrocinamos la guerra, justo nosotros, todo el tiempo en contra, un ejemplo de, este es el ejemplo de un grupo de blindados de Ucrania, en uno de esos avances frente a los cuales colisionan con estas dificultades, las minas, el apoyo aéreo, la artillería, ellos ya carecen de apoyo artillero, con lo cual comienzan a retroceder disparando y ahí presenciamos que aparecen completamente desahuciados, completamente indefensos, lo presento entero, no aparecen muertos, no aparecen víctimas, afortunadamente todas las personas, ahora vamos a presenciar el video, todas las retroceden, deben abandonar un blindado, toda la gente viva, realizo la aclaración por la posibilidad de la censura, además, ya que a nosotros no nos congratula la muerte de nadie, ni rusos, ni ucranianos, ni marcianos, ni gente de Marte, ni de la Luna. Bueno, aquí el video. No presentes en Bratty, bueno, esto es fuego de cobertura ante el retroceso, Atención ahora, impacto directo en ese blindado, desorientación total, casi casi con el fuego de cobertura, alcanza a el propio blindado. Ahí comienza a descender la tripulación. El blindado, por lo menos, realizando su función de blindaje correctamente. Ahí parece que vemos al vehículo con la cadena rota, con la cadena de las ruedas rota. En la búsqueda de un objetivo invisible, escondido, sin artillería, sin apoyo aéreo, desesperante la situación. La música, obviamente, del video, estas cosas, los videos de la guerra siempre musicalizado, bueno. En el fondo, de todas maneras, el ruido de autos, los gritos, los desmaros. La gente cubierta ahí, la tripulación cubierta en ese hueco detrás del vehículo destruido. Ahí los... Peligrosísimo, por el caso de otro ataque de artillería, se blindado. Toda la gente cubierta ahí, protecto y parecida ahí, muerta toda. Eso es humo para intentar cubrir la zona y que no puedan ver los atacantes en los objetivos. Tal cual. Eso es lo que lo llaman granadas de mano de humo. No, 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 no. No, 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 no. Ocho, no recuerdo la tripulación de los Radley. Ocho personas, si no recuerdo mal. Puede que yo he equivocado por ahí. Hay una cantidad importante de soldados. Y ahí comienza el intento de evacuación. ¿Qué es la llanura de los árboles? Podemos ver una gran llanura de cultivos o de lo que sea y al fondo podemos ver una línea de árboles. Llanuras sin nada, de cultivos muy grandes que están separadas por esas filas de árboles. Ahí los flares, llaman a esas cortinas de humo tiradas por el propio tanque, genera esa cortina de humo delantero para recoger a la tripulación, efectivamente todos sanos y salvos. Bueno, y finalmente abandonan el lugar. Ningún muerto afortunadamente, ninguna apología de la guerra ni de la muerte, es solamente una demostración de la situación de indefensión, ya retrocediendo, alcanzados por la artillería, aparentemente por la artillería, eventualmente por un dron o por algún ataque de un helicóptero ruso, y ninguna forma de apoyo aéreo, ninguna forma de apoyo artillero, es todo sobre la misma línea debido al campo minado y el retroceso hacia, bueno, el inicio, el inicio, ¿no? Es que, tú ahí se ha señalado una cosa muy importante, ¿no? Y que se vea aquí en este vídeo, hay algunos vídeos también que se ven. Inicialmente, claro, fijaros, estos campos absolutamente abiertos, en los que, bueno, te ven a kilómetros, es decir, con solo, que son más o menos, forman un cuadrado, limitado por estas pequeñas franjas de árboles, que es lo que intentan utilizar cuando pueden para camuflarse y que no se les vea a los atacantes, ¿no? En este caso, a los supernianos. Como tú bien señalabas, el principal problema es que al principio algunos lepar preparados con sistemas para voladura de minas, es decir, claro, tenían, como había campos minados, tenía que ir el primer tanque que va con el sistema para ir destrozando las minas y los demás detrás, en fila india. Es decir, que como decimos aquí, en fila, porque en el momento que te salgas, te metes a algún lado, hay una mina, es decir, te va abriendo a paso. Y esto es lo que tú señalabas muy bien que hicieron los rusos. Disparen al primer tanque, que es el que está destruyendo las minas, ese tanque queda destruido, muy tocado, y cuando el resto intenta retirarse, empiezan a lanzar, no recuerdo ahora mismo el nombre, un sistema como de lanzacohetes, pero que en vez de lanzar cohetes, mejor dicho, esos cohetes que lanzan llevan minas, minas que caen por detrás de las líneas de donde están en ese momento los tanques ucranianos. Al retirarse, se encuentran con un nuevo campo minado y empiezan otra vez a explotar. Esto ha causado muchas bajas entre vehículos acorazados, tanques, etcétera. Además, estas minas están programadas por parte de los rusos, es decir, pueden programarlas para que imaginemos, hay un ataque de estos, los ucranianos tienen graves problemas y se inicia un contraataque de los rusos. Bueno, pues pueden programarlas para que en ese momento estallen y no les afecten a los rusos. Esto es lo que ha llevado a lo que tú también señalabas, de que, claro, ante esto que han hecho los ucranianos, han utilizado los vehículos blindados de transporte de tropas para acercarlos, digamos, a la línea de combate, pero en cuanto los dejan, se echan para atrás, intentan obtener alguna cobertura de fuego, pero lo que ahora están haciendo es oleadas de infantería, a campo a través, con lo que esto tiene, de duro, de duro, de peligroso, en fin. Yo es que solo de imaginármelo ya, se me ponen los pelos de punta. Yo me imagino allí en un campo, corriendo al asalto de una primera línea, o de lo que sea, de los rusos, y debe ser durísimo. De ahí que haya, según parece, tantas bajas ucranianas.